Por lo que ella representa, según el IRI, hoy, repito, en el proyecto del país, se llama Cristina Bermen, solo tiene 35 años, y es la coordinadora de la Juvenil del Sindicato de España. Y es una extraordinaria de él, según la entrevista y sus lineamientos, en el sentido de su trabajo, cómo lo realiza y cómo piensa. En realidad debemos aprender de personas que tienen un pensamiento tan liberal, pero además de eso tan universal. Reír y guardé esa obra donde el país se dedica hoy a Cristina Bermen, esa página. Lo dejamos con la protagonista de esta noche y esperamos que esta agenda sea de mucho provecho para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Con las palabras del presidente de la Alianza Cibareña, de Santiago, que va a ser una entrega de la gente política, la mujer domina, que está dedicada a la mujer de la ciudad. Si ustedes lo realizan, pueden encontrar la función comentario de la relación a lo que es la vida, y lo que debería ser, buscando lo que sería un espacio con una calidad especializada para la mujer. Es decir, cómo es el ejemplo del tiempo que es la mujer. La edición de la mujer, que es el poder de la participación política, que ustedes estuvieron revisando con muchas mujeres, con una gran trayectoria política en Chile, que están armadas en esta España. Vamos ahora a presentar a cargo de la licenciada Soares, un poco de motivación y comunicación a Édota Ageno. A su abogés, a la mesa principal y a todo el servicio general. Me corresponde a mi motivación un poco, en cuanto a la comunidad de la mujer del Cibareño, es el sol para hacer uso de dicha agenda, ya que tiene dos metasores. Primero, con un uso personal. Y en segundo lugar, con un apoyo a la organización del día a día de la mujer, encobrecida en nuestro barrio. Ya que este es el escenario donde comparten con su familia, construyen sueños desde sus organizaciones, en la lucha por mejorar sus condiciones de vida de ella y de su comunidad. Entonces, eso es lo que acabamos de ustedes, a que apoyen dicha agenda. Muchas gracias. Como les decía, en la agenda de 2011, está dedicada a la mujer de la ciudad. O a la mujer de la ciudad. Y está escrita por una mujer que ha caminado en campos para tu oficio de la ciudad. Es Virtudes Álvarez. Virtudes Álvarez, con funciones de presidenta del MIUCA, fue militante y dirigente de la Federación de Mujeres Marilejas, presidenta de la Federación de Mujeres del Sur. Estudió periodismo y fue dirigente del Sinticato Nacional de Periodistas Profesionales en París. Virtudes Álvarez estudió Psicología Clínica. Dirige la revista Política Mujer Plural. Y es la autora de la agenda política de la mujer dominicana. Y para hacer presentación de esta agenda, vamos a llamar al Dr. Aureo Collabas, compañero. Muchas gracias. Así como en la vida, días diferentes, ritmos diferentes, canciones diferentes y artistas, así también en el sector es que hay una agenda diferente. Virtudes Álvarez, la Estrada, invitada especial, se remocina Santiago para tenerla aquí en la ciudad, las integrantes, la Mesa de Olor. Una persona, les quisiera mencionar a uno de cada uno de ustedes, por el mérito que para mí viene, que venía hoy este viernes aquí, que fue una amenaza, una cañudia que por suerte no pasó. Aquí es una persona que yo quiero describir, agradecer especialmente su presencia. Ella es cubana, es psiquiata, y es la esposa de nosotros. Lo que quiero es que se ponga en la cienita, ella es la esposa. Gracias por venir. Gracias por venir. Y está también aquí un precandidato a la presidencia de la República, el señor Primo Inglés. Esta es la agenda política de la mujer dominicana, pero cómo lo cuadra también a los hombres. Cuarto nos enseña a cada uno de nosotros, en particular el poder revisar en cada mes el mensaje que la autora nos tiene dedicado a todos los dominicanos y al mundo del mundo. Cómo podemos enriquecer nuestro acervo intelectual y político con el solo hecho de revisar esta agenda, marcar las cofas de la mujer junto al hombre. Es marcar la familia. Qué bueno que esta agenda llegue con esta modalidad dedicada a la mujer, pero de uso maturino, como se llama, como dice, para que comprendamos que es un material inagotable que por suerte viene de una fuente que es un manantial también inagotable, como no es la sapiencia que ha demostrado a través del tiempo esa gran luchadora dominicana que tú de sabes. De ella no podíamos esperar algo que no fuese de un contenido como este. Yo creo que a pesar de nuestra gran revelación de nuestra cercanía, de profundidad a los afectos, yo he sido el más sorprendido al poder estudiar con detenimiento cada uno de los meses los mensajes que aquí nos imponen, es decir, sobrepasó lo que yo esperaba de ella. Creo que sin lugar a dudas desde la Revolución de Abril 25 de Portugal de 1974 podría enseñar a nosotros que Abril ha sido un mes de grandes convulsiones, revoluciones y conquistas para la humanidad. el año entero con suficientes datos bibliográficos e históricos y culturales es lo más que está y que comprensa están y que magníficamente elaboradas están las notas que escriben en nuestra sociedad y en el mundo. Bienvenida y la hora buena de esta agenda de virtud de Salva en Villano. Muchas gracias. Estas fueron las palabras de la doctora Borgoñado y sin más reablo llamamos a la autora de esta agenda oriunda de la niña que se me quedó en la lectura que ha sido ahorita mujer luchadora de ayer de hoy y de siempre virtud de Salva Gracias Buenas noches a todos y a todas otra vez a la sociedad cultural de la niña y a la ciudad de la ciudad de la ciudad por acogernos no solo por prestarme los salvos sino por acoger la convocatoria y hacer todo de trabajo y hacer realidad y mayor compromiso para mí que la presentación de la ley sea una institución de toda la autoridad ética académica de compromiso social liberal progresista revolucionario aprovechando en este momento en el que el país parece que se cae a este lado pero por suerte aquí estamos miles y miles dominicanos dominicanos para impedir que se caigan o que se hundan lo que todavía queda gracias también al ayuntamiento a la alcaldía y al compañero Mosul por el apoyo a la contadora los señores de Estivado por recibir y y suportar también toda la vida y todos los los puntos de coordinación para hacer realidad entregarles a ustedes su propia mano su propia casa este producto que permita una corregida en público no es un trabajo mío yo he coordinado este trabajo pero aquí están las manos de muchísimos compañeros y compañeras hay trabajo de César Pérez profesor universitario sociólogo que escribe en la agenda sobre la historia de cuándo las mujeres empezaron a aparecer en la ciudad y parecería que las mujeres siempre han empezado en la ciudad pero no es así incluso todavía hay ciudades prohibidas para mujeres en determinadas estructuras Susi Pola con ustedes desde aquí de Ciudad América escribe sobre la necesidad de tener ciudades inclusivas usted te habla sobre cómo las mujeres que viven en la calle pero que no son mujeres de la calle como uno suele decir los niños de la calle no hay niños de mujeres de la calle esas mujeres que cada día amanecen en un balcón en la puerta de una iglesia porque esta sociedad moralista le ha dado el derecho a la dignidad el compañero Manuel Salazar escribe sobre la necesidad de pelear y de conquistar ciudades con perspectiva de género ciudades diseñadas para que las mujeres podamos vivirla porque no es lo mismo vivir la ciudad siendo un hombre que vivir la ciudad siendo un hombre bajar por una calle que está medio oscura donde hay árbol en el frontoso grande no es igual caminar a la luz de la noche un hombre con la mujer porque los miedos no son iguales los hombres como se han observado en un robo un señor o una señora no es igual caminar en la calle del barrio con tres balones de agua cuatro balones no es lo mismo para un balón que para una mujer entonces no es verdad que la ciudad las mujeres la vivimos igual que nosotros Dagoberto Tejeda escribe sobre las mujeres y el carnaval en la ciudad yo confieso mi absoluta ignorancia yo no sabía que la dictadura de Tendido estaba prohibido que la mujer fuera más parte del carnaval y dice que a partir de esa represión rubillita de la dictadura es cuando los hombres empiezan a desfrazarse con el matricito que la compagna como propensas de la dictadura es una manera de protectarnos con la protección de la dictadura de Tendido entonces ese tipo de trabajo de la cotidianidad por eso no lo compramos porque ahí hay una gente trabajó de bonita no lo haces porque la gente lo que se llama la gente política y la mujer es obligada no es una gente para mujeres como ya le he dicho hoy en tu bañera es una gente de la comida y es una gente de cualquiera que te cae lo que no está algo para recordarlo algo para que no se lo olvide un teléfono el día que le corte mi teléfono una reunión el día que tiene que hacer su análisis clínico cualquiera a los seis meses a los cinco meses tiene una cita donde va a ir la boca ese tipo de herramientas cuando se sienta cualquiera la va a preguntar el teléfono del señor que busca el tarde de la noche que nunca sabemos otro portavoz va a venir entonces ese número del señor que compra el tarde de la noche nunca sabemos donde lo ponemos aquí tiene un paso el señor o la señora que compra el paso el carpintero el plomero se nos da por el baño que conmigo a las diez de la mañana y en la noche viene la suegra el puñado la tía y eso está pulmido el plomero se tapó y a un niño con un plomero esa hora todos llamamos a la vecina usted no tiene un plomero pero donde usted utilizó el servicio de polveromotor porque va a ser como está informado el señor de la farmacia que le pilla que a veces que un pilla no está en la farmacia y usted necesita un calmante o una o una insulina y el que pilla no está entonces otro lo que dice es que la empresa compagre no solo lo del banco porque no todo el mundo tiene acento frente con el banco sustituyente de un país interno o un chile acetón o presta un lavador o presta un callejón para que yo tenga mi ropa y si no puede poder hacer manifestaciones de eso en el baño podría ir hace años que hubiese tallado un cuadrillo y entonces en esa rueda de solidaridad en el baño que casi nunca se escribe gracias a eso todavía el país que está en el que se murió alguien en el medio de la guerra pero no tenemos una pucha blanca no es una cuna o una pala negra o una toalla o una sábana para ir a un hospital si no fuera por eso ¿qué sentido tiene que la vida? de la misma manera que también nosotros no tienen un lugar en el baño también se usa en el baño esta es la ventaja que está por de la vida del baño donde uno puede compartir los dolores y las alegrías hasta la tapa de la humana va a venir lo hicimos la funda de la humana entonces sobre ese tema de la solidaridad construida desde el baño escribe Pajira Barba que es una necesidad que reivindiquemos eso porque miren es que hay en el sol plazo que está en el baño y no es solo los materiales que se están en el baño es en esa parte espiritual que ellos se hacen que la vida sea lo que es porque si no todos pudiéramos hacer su vida para ayudar si no fuera por esas más relaciones de solidaridad con ese cargo humano pero para no extenderla y revisión quisiera leer unas notas que cae en la presentación de la guita pero creo que ahora el mando de justicia reconoce que si el trabajo de esas personas que citaron una ley hubiese sido imposible que es también dedicada a mujeres en la ciudad a las mujeres como vivimos como sufrimos la ciudad no hubiese sido imposible si era por esas personas el contenido de la agenda es solo una pretensión para aproximar los mujeres a la pretensa y a la ausencia de nosotros las mujeres en la ciudad la característica del pretente de trabajo es una limitante no puede ser un libro muy grande porque las mujeres lo que están muy porque nos cuesta la cartera como pasó con la gente para los años que hubo muchas que eran que se le hicieron y al final hasta yo entendí esa categoría de la cartera entonces la característica de la me obligó hacer algo un poco más ligero sabemos que tantos enfoques pueden hacerse sobre el tema de la mujer y la ciudad como dimensiones de la vida de la mujer y la vida de la ciudad incluida la muerte de la mujer y la muerte de la ciudad porque hay ciudades muertas que indican el sentido de la distancia todos conocemos algunas ciudades que dicen yo no voy ni loca aunque les voy a decir un libro y no están aquí en ese barrio que parecería que estaban muertas la ciudad la muerte de la ciudad 2011 además del sentido práctico como herramienta diaria del trabajo invita la lectura y la reflexión sobre la aspiración y la lucha por conquistar el criterio de ciudades por propiedad de ellos ciudades inclusivas con la especie que procede en la identidad humana nos recuerda cuando la mujer era una calle y cuando fuimos de que ni había cruzado de ella proponen una negatemia para reconquistar las calles para reconquistar las indianzas también detarda a toda la mujer que marca la característica de una ciudad incluso su olor y los colores líquidos el poco en cada oportunidad de tener una indisible relación de que hace que una ciudad o con un barrio sea de pobre y no distinta si creo que hace que más del día con suelo sea diferente al exacto de los colores que hace de los colores que se interesa de la puerta del pastor no son las casas en la casa es un elemento pero también es como una misma los moradores del día con suelo un barrio de la capital que viven cerca del mercado no se parece que hay nada a la misma gente del día con suelo que viven cerca del canal 4 de la región tienen el mismo barrio y tienen un comportamiento de una manera de ser absolutamente diferente no he podido conocer de San Cristóbal que ser de los como es la gente dependida como es la ciudad al contrario es lo que yo creo algunos dicen que al contrario como están enseñando a la ciudad de asesoramiento pero lo que hace que una ciudad sea como que la casita sea pintada de a su marido como a mí por ejemplo no por lo de uno dice que está loco a pintar la casa de su colores pero son felices cuando quitan su casa de sus amigos como a mí y los otros dicen pero si ha ocurrido ¿cómo la gente piensa en esa casa de la lucha de él? parece un panfón y lo que sirven ahí en esa casa firmada de la lucha de él como pasó lo que dicen también entonces ¿cómo va a ser? ¿la comenzó la gente o comenzó la casa? la gente le da el color y la salud y eso en casa en una ciudad sea como un ex o como un barrio sea como un hombre y no diferente abiertas están las páginas de la guerra para compartir la complicidad de cómo la mujer vivió la ciudad y en ella cómo seguimos nuestros sueños en balcones todo pensado y planeado en la cotidiana de la política el cuento la policía el cargabal con la población de la patina todo el tiempo conocieron a alguien que un barcón se nomoró o debajo de un aceito o de un roble o de otra trinitaria y ese aceito ese roble o de otra trinitaria es un barcón no es tanto porque sí le va a la llevar y cuando usted pasa por ahí lo recuerda con usar la copia de alguna manera o en algún caso no importa recordar o no recordar o no recordar lo que parte en su vida entonces también una reflexión para vincular ese componente de la espiritualidad de nosotros con la ciudad ¿por qué hay gente que no se muda en un barrio? que no se muda en una ciudad y si no pregunte a la gente de Valladolanda de Montelmata de San Maragán de Cuba ¿por qué no se muda ni a guerra en un sitio que viene al barrio? para ello quizás que le voy a hacer una copia es un abandono de lo que le separamos conmigo para ello es un asunto de principio morirse de otra cien más pobre o menos pobre no me importa como no de otra cien entonces ese sentimiento de pertenencia también hace que usted se anima o sea que no es y no diferente la invitación está abierta para el programa 365 días ciudad de pico como ciudad de modero en todo el mundo marcada por sus muchas libertarias y por su busca por la paz en algunos casos sin nada para siempre dolorosamente ejemplo de lo que nunca denuncia como la ciudad de Chicago con la matanza de los trabajadores aquel primero de mayo de 1884 y Lucina Garazaki víctima de la violencia imperialista de los Estados Unidos cuando fue lanzada al Estado de Colombia Santo Domingo la resistencia de la intervención militar de la América en 1865 Santiago de Chile con la resistencia ante el golpe militar que le robó a Salvador Allende la comisión otra vez en Portugal una complicación revolucionaria 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 para los vecinos y comunistas y la contraseña era un ofensivo que había y una canción la voz de la novena así se llama que fue a contraseña para todos los lados encontrados en la conspiración y cuando esa canción sonara a una determinada hora de la noche todos llegaban el claver rojo fuerte era una identificación de gran parte de la conspiración para terminar con la vida luna entonces hasta otra vez le pueden convertirse en un símbolo de resistencia de correnta y de hecho lo pueden por eso se llama la revolución de los padres más de 200 páginas de la aspiraciones y marinares para ser de vida potrista con un visto de calle abierta con unidad de libertad y con unidad de movimiento es simplemente un esfuerzo como voy a compartir una violeta o una linda para un calemario para marcar tareas pero también para escribir deseos pruebas y realidades esperamos que todos ustedes como lo quieran hagan sus notas ahí está todo un teléfono electrónico para lo que viene de la obsididad nos haga la soberanía de lugar para que la vez del año 2012 supere esta y se hagan dos planes y se hagan una democrática que no la hagan número 7 sino dos y todas que de alguna manera tengan la misma inquietud para promover la autocrítica para lo que no le ha ayudado por ejemplo una señora me dijo ¿cómo le ocurre a los hombres? son cristianas las que acaban la pena le digo pero no es la gente ni de la gente ni de la gente ni de la gente ni de la gente es decir como si se entrega además por otro problema sí pero ¿cómo le puedo poner? ponía un aporte pero es una idioma le pone el aporte de ese idioma y es de verdad que es una idioma es una fotografía la mayoría de las fotografías internacionales de Pedro Guzmán autógrafo nuestro un querido como aporte a la gente y ella contada en una fotografía del idioma sobre la actualidad es una idioma que es una el dago con una puchera en la cabeza que lo vende todo desde chanqueta y desodorante hasta corta lucha y aguja palito reíto y pasta no entonces ¿cuál es lo menos que lo puede? como esa señora que le ha tenido una lección artística dice que la próxima vez contando a ustedes que ella pide este pedazo se tiene que ponerle bien entonces la fotografía no puede la pronuncia lo menos que podemos hacer el pueblo unirano en un médico como este porque está comenzando un pueblo unirano con casi medio millón de hermanos y hermanas muertos como víctimas del remoto y de la y de la de la lo menos que uno puede hacer es un efecto de su idealidad es una cosa que ha habido pasada de nosotros para tener pendiente que de aquel lado del masaje no va a haber cambio ni de este lado del masaje no va a haber cambio sino hay una solidaridad militar de mano a mano de cualquier manera entre el pueblo unirano y el pueblo unirano no ha habido un esfuerzo de libertad del pueblo unirano para que no haya estado presente de secas cientos miles de hombros de señoría del diano entonces para los que ya me han dicho la crítica por toda la parte de los días me quedan para decir que fue a propósito que está fuera ahí a propósito de un gesto de solidaridad que es un ritmo que podemos hacer la situación no es tantamana pero a lo mejor lo que digamos es incompatible el proceso de este lado de masaje también un gesto de solidaridad en la portada de esto que se fue llevando la cartera a ponerle una visita en el teléfono o en la puerta del sectorio o en el gusto de ir a la clase ir ahí un pedacito de ti en el bolsillo de la carrera muchas gracias un pedacito y un pedacito de las palabras de la doctora de la agenda política de los hombres de los mexicanos muchas gracias y de los hombres y los hombres que este mundo oscuro podemos entender la verdad va a destruir y un mundo nuevo construir ahí vamos todos a aprender a él y a él vivir y que haremos con la paz construiremos la libertad y que haremos con la paz iremos a la tierra del ejército y que haremos con la paz combatir y combatir y que haremos con la paz abriremos tu corazón y que haremos con la paz sobre la tierra tirar tu luz mientras tu aplauso me concebe lo dice este pueblo que ahora va a aprender abre bien los ojos y tu podrás ver como te liberas si sabes creer si aprendemos a escribir este mundo oscuro podemos entender la verdad para destruir y un mundo oscuro construir hay la voz con la paz a él y a él vivir y que haremos con la paz 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 Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!